Buenas noches, Ingrid Luciano de la Plaza Alza. Saludando a la sala y sobre todo a la ciudadanía que nos escucha, nos observa por distintos medios y que ha estado movilizada para esclarecer lo que sucedió el 16 de febrero por castigo a los culpables de esto y en defensa de nuestros derechos democráticos. Nos preguntamos, ¿se le ha dado respuesta a alguna de las exigencias del pueblo dominicano? Sigue en pie la misma Junta Central Electoral que suspendió las elecciones, siendo o cómplice de un intento de fraude o incapaz de hacer el trabajo para el que la ciudadanía le paga. En vez de renunciar o ser destituida, es la misma Junta que organiza las próximas elecciones. Sigue en su cargo el Procurador General de la República que no tiene legitimidad para ejercer una investigación confiable y en su lugar, el Estado Dominicano le cede las funciones a la OEA. Supuestamente para garantizar transparencia e independencia junto con la Fundación IFES. Pero la misma OEA que fue la que avaló la invasión norteamericana de 1965 contra la que este pueblo se alzó. La misma OEA que dijo recientemente, República Dominicana tiene una democracia fuerte, una democracia vibrante, citando. Y la misma Fundación IFES que tiene un 70% de financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoy no tenemos la más mínima certeza de que el 15 de marzo no habrá un nuevo fraude. Se supone que asumamos el diálogo como una especie de premio de consolación. Hay quienes plantean que estamos ante una crisis electoral y nosotros no estamos de acuerdo desde la plaza alzá. Toda persona que haya escuchado a la gente en la plaza de la bandera sabe que esto va mucho más allá. Cito a una joven en una asamblea que hicimos esta semana y dice, no es solo cuestionar a la Junta Central Electoral, aquí hay que cuestionarlo todo. Hay que desenmascarar a la partidocracia. Y así hay miles de planteamientos similares. El intento de fraude electoral fue solo como la gota que rebasó el vaso en una República Dominicana llena de desigualdades, de injusticias, de salarios de miseria, de políticas sexistas, de políticas racistas. Y en eso son cómplices el gobierno y los partidos tradicionales, aunque tengan nuevas siglas, aunque tengan nuevos colores, a veces nuevos rostros. Así que, si hay bandos, no nos agradezcan, no nos feliciten, porque esto también es contra la partidocracia tradicional. Lo positivo es que nos hemos despertado, estamos movilizadas, movilizados, y exigimos fin de la intervención de la OEA, la IFES y poderes foráneos en nuestros asuntos internos, sin investigación independiente y sanción también a los culpables, destitución del procurador, y simplemente, cinco segundos, un llamado a las organizaciones, que no nos dejemos desmovilizar por la lógica que nos quieren imponer. No es en un diálogo que vamos a resolver esto, es movilizándonos. Sigamos en la plaza. Gracias. 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 Gracias.